¿Qué es el pecado? El pecado es apartarse de Dios. En esto consistió el pecado original. Dios daba una pauta que servía para el hombre, que le servía como guía. Dios quiere la vida del hombre. Soy un Dios de vivos, no de muertos. Por eso Dios no quiere que el hombre muera. Y sin embargo, esta indicación, esta propuesta dada por Dios, fue despreciada por el hombre y las consecuencias se dejaron sentir sobre toda la humanidad, el pecado original. Este pecado va a generar una consecuencia, una alarma, porque le advierte al hombre que las cosas no están andando como tendrían que andar. Y esto que se va a encender es la culpa. La culpa es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Advierte sobre algo que no está funcionando bien. Y no porque los demás nos lo dicen, sino porque nuestra conciencia nos advierte. Sin embargo, la advertencia de la culpa, hay que decirlo, tan denostada por algunas líneas de psicología que creen que eliminando el sentido de culpa se soluciona la vida del hombre, es como si decir que la viruela se cura maquillándola o no viendo los puntos rojos. Una verdadera solución es una solución que tiene en cuenta la etiología, es decir, el origen de las cosas. Yo no curo verdaderamente ocultando los síntomas, curo yendo a la raíz del mal. Si yo tengo un dolor, puedo tomar un analgésico, pero apenas pase el analgésico su efecto, voy a volver a sentir el dolor y posiblemente más, porque al no cuidarme por la advertencia del dolor, habré forzado más esa pierna, por ejemplo. Del mismo modo, yo puedo, de muchas maneras, anestesiar, adormecer mi conciencia. Una conciencia que deja de advertirme. Es lo que se conoce como conciencia cauterizada. Se llama conciencia cauterizada porque deja de sangrar. Sin embargo, el mal sigue estando ahí. La causa no la eliminé. La culpa conlleva también la vergüenza. Por eso uno trata de ocultar sus pecados. El ejemplo típico está en Adán, que sin que Dios le diga nada, simplemente llamándolo, como lo había llamado tantas veces, él se oculta y le dice, tuve miedo, estoy desnudo. Y antes no lo estabas. ¿Por qué antes no tenías vergüenza y ahora sí? No está en la desnudez de su cuerpo, sino en la conciencia de que algo malo realizó. Allí radica el tema del pecado. Por eso Cristo es luz, porque luz, Cristo viene a iluminar lo que nosotros tratamos de ocultar. Ante el pecado, uno puede tener dos actitudes. O lo oculta y cada vez el pecado se hace más profundo, porque como todo vicio, o tengo que hacerlo cada vez más frecuente, o tengo que hacerlo cada vez más intenso. Todo tipo de vicio, el que ustedes quieran, una vez que está instalado en el corazón, o tengo que hacerlo más seguido, para que cause el mismo efecto, dura menos el efecto bueno, el efecto placentero. Por eso tengo que hacerlo cada vez con más frecuencia. O cada vez tienen que ser mayores las dosis de lo que fuera. Por eso el camino del vicio y el camino del pecado conducen a un agravamiento de la situación. O la otra actitud es la actitud de Daniel, que con humildad reconoce ante Dios, nosotros hemos pecado, hemos hecho el mal, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus preceptos. No escuchamos a los profetas, que hablaron en nombre tuyo, y nadie los escuchó, ni los reyes, ni los jefes, ni los padres, ni todo el pueblo elegido, nadie. A nosotros, en cambio, la vergüenza se nos refleja en el rostro. A nosotros, Señor, la vergüenza refleja en el rostro, y también en nuestros reyes, en nuestros jefes, en nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Eso es solucionar desde la raíz el pecado. Este es un tiempo para que nuestra vida no siga emparchando o intentando ocultarse o seguir esta cuestión de la vergüenza personal. Eso no soluciona nada. Cada vez nos aísla más de Dios, de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Esta es la trampa del pecado. Cada vez nos aísla más y más y más, y vamos generando un mundo paralelo. El mundo de la apariencia y un mundo interior oscuro. La verdadera solución es la que da Daniel. Asumir la propia condición de pecador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pedirle a Dios perdón.